Ya lo mencionaba yo, uno puede cuidar no tener criaderos en su hogar, pero ¿qué pasa tal vez con el vecino o con la vecina que no está tomando el mismo cuidado? El mosquito no diferencia, no es que está decidiendo picarle solo a la persona que no está cuidando no tener criaderos. El mosquito va a picar a cualquier persona. El mosquito viaja aproximadamente o hasta 400 metros a la redonda, es decir, un criadero en un hogar puede afectar a todo el barrio. Entonces lo que estamos haciendo es, sin duda, campaña de comunicación desde el año anterior, desde antes que tengamos chikungunya ya teníamos una campaña de comunicación para que la gente sepa lo que es chikungunya. ¡A todo terreno!